Bienvenidos mis queridísimos amigos calvos, calvas, gente de poco pelo, de pelo pobre, de pelo escaso, de pelo casi inexistente Ok, empezamos un día más Gustavo en acción, ¡eso es! ¡Woohoo! Mira, 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 eh Mira, 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 mira Mira el humo, mira el humo Mira este humo, papu Mira este humo ¡Woohoo! Ah, cochazo, eh Pero coche marronero, eh Esto es coche de marrón Vamos a meternos aquí Hostia, esto era un club de striptease, ¿no? Sí, sí Ah, de hecho está abierto esto ¿Está abierto? Me lo marca en el mapa, ¿esto está abierto? Bienvenidos al club de striptease Hoy, con todos vosotros, Gustavo el sexy ¡Míratelo! ¡Míratelo! ¡Woohoo! Así me gano la vida ahora Voy a llamar a Horacio Que se venga aquí a bailar, ¿no? Voy a llamar a Horacio Mira, mientras bailo hablo por teléfono ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pasó! Horacio ¿Qué pasa, Gustavo? He encontrado una nueva manera de ganarme la vida ¿Cuál? Si te mando ubicación, ¿puedes venir? Sí, 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 mando ubicación Te mando ubicación ¡Hostia, me ha enviado un mensaje el tío Tom! ¡Pero qué pronto, ¿no? ¿El papu? Sí, bueno, tú ven aquí Que primero tenemos algo que hacer, ¿vale? Vale, vale, mando ubicación Te mando ubicación Venga, hasta ahora Cada día soy más gilipollas que la anterior No entiendo a qué se refiere, señor ¿Qué haces ahí arriba, Gustavo? Bailando, súbete, súbete ¿Pero sube o te lanzo? Te lanzo o pasta Hombre, tírame unos billetes o algo, ¿no? ¿Tienes algo para tirarme? Voy, 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 voy Espera, espera, a ver ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ven aquí! Me está insultando papu, ¿eh? ¡Gustavo! ¡Tírame, tírame billetes! ¡Ten, pielos, pielos, pielos! ¡Uuuh! Oye, estoy preocupado, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me está diciendo de todo el superintendente ¿Cómo has subido arriba? Quiero sentirme poderoso Por allí, por allí Por allí hay como una puerta Una cortina ¡Dale, dale ahí! ¡Dame! ¡Dale! ¡Dáselo! ¡Wow! ¡Pero, pero, 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 ¿quién? ¡Usted, que me llama por teléfono, eh! ¡Mójelo, cójelo! ¡Mójelo, me quiere! Hola ¿Quién es? ¿Cómo que quién es? ¡Ah! Perdón, ¿eh? Que no te tengo guardado, dime Ah, que no me tienes guardado No, 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 no No me sonaba por la voz Dime, dime Parece que sí que tienes cobertura Sí, porque ahora he salido fuera No, pero los SMS como que no me llegaban, ¿eh? Quiero cambiar de tarifa Yo tengo la tarifa del fin ¿Tú cuál tienes? Yo tengo la tarifa de meterte de hostias, capullo ¿Y cuántos figas tiene esa? ¿Sabes dónde el coño estaba tu puto coche? ¡Tu puto coche! Estaba en un puto tiroteo Cuando estábamos en estado de sitio Bueno, porque me lo robaron Coño, te roban el puto coche Anormal ¿Querés un puto anormal? Vamos a ver ¿Cómo coño te roban el coche? ¿Cómo? Escúchame Que ayer Ayer me asaltaron Casi me matan Y claro, me robaron el vehículo Suerte que vino Volkov a salvarme Claro que sí Viene toda la puta malla Donde hacen el capullo con vosotros Y resulta que desaparece el puto coche ¿Qué hago? ¿Te meto la puta perpetua? ¿Pero perpetua? ¿Por qué? ¿Por qué me roban un coche ¿Me vas a meter perpetua? A lo mejor estabas allí, ¿no? Pero sí Yo no, 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 no Yo me fui a dormir En cuanto me asaltaron Del disgusto Ah, sí Yo sí Yo no estuve en toda la noche Ah, ya Sé que tiene ganas De meterme perpetua Pero, hostia Deberás ser por un... ¿Tienes coartada? ¿Coartada? Sí O sea, ¿tú crees que yo estuve Involucrado en un tiroteo? Eres tan gilipollas Con tu coleguita El Crestita Que estoy seguro Segurísimo Que hicisteis algo ¿Dónde quedamos? Voy al Vanilla Ahora vengo Qué vicioso Vale, viene aquí el superintendente Vamos a bailar dentro Que nos encuentre bailando ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Olé! ¡Mira, mira, mira! ¡Olé, para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene! Dale, dale, dale Está dando la vuelta ¡Está dando la vuelta! ¡La normalidad! ¡Ah! ¡Capullo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Para, para! ¡Ah! ¡Me mata, que me mata! A ver... Mira, mira, superintendente nuestra americana, lee que pone Léela, por favor, me la ha hecho mi madre a mano, en tu honor No, 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 esto es mi ropa Ah, tienes una marca de ropa, se llama Jack Conway Correcto, yo tengo mi marca, yo marco tendencia ¿Y qué te parece cómo vamos vestidos? Que no pega con tus putas gafas y tu puta falta En Alemania nunca se ríamos, a todos ¡Que te vayas! 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 ¡El maletero del coche! ¡Ábrelo! ¿Qué está buscando? Pues no sé Os voy a explicar No nos habrá metido nada malo, ¿no? ¿Dónde estabais anoche? De la cama Vamos a ver, a mí ayer me asaltaron y después me fui a dormir, nada más Vino Volkov y me salvó la vida ¿Y no habéis hecho nada más? Absolutamente nada más, nos hemos despertado ahora mismo ¿Ahora mismo? Sí, sí Sí, hace 20 minutos o así Y mi coche estaba en un tiroteo, dice ¿En un tiroteo? ¿Cómo coño se han robado el coche anormales? Pues porque lo dejé en la gasolinera, donde me asaltaron Y claro, alguien se lo llevó ¿Y por qué dejas tu coche sin cerrar en la gasolinera? Yo pensaba que estaba cerrado, ¿eh? Igual lo han forzado Ya, pero el problema es que tú no piensas Ese es el problema Hay que desarrollar automatismos Para que empieces a actuar Porque no piensas No tienes cerebro No tienes neuronas Eres una... Me cago en vuestra... Tengo que admitir que la culpa fue mía Porque yo cogí el coche Y me lo llevé y lo dejé en un garaje ¿O no se acuerda usted que me dijo que quitaran los neones? Le dije que los quitaran ¿Los has quitado? Sí Por lo tanto, en la gasolinera no se quedó Es verdad Horacio Gustavo, Gustavo dejó el coche en la gasolinera Te dije a ti, Crestita Me cambias los putos neones Y si hace falta el puto color del coche ¿Has quitado los neones? Eh, sí Súbete el coche Pon el contacto Súbete, súbete, Horacio Tómate, lo hablo Pero si te dejé el coche en un parking No sé cómo lo encontraron Déjame verlo Prueba ahora No, rompan la ventanilla Ay, Dios mío De mi alma, tío ¿Pero por qué rompe la ventanilla? Ahí, ahí Bajao Echa humo, echa humo Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo ¡Míralo, míralo! ¡Woohoo! ¡Que no, no le pegue! ¡Sigue los putos neones! ¡Anormal! Te he dicho que te quitaran los putos neones Vámonos de aquí ¿Podemos ir con nuestro vehículo? Claro Capullo Anoche Se lió de la hostia Y vuestro cochecito El cual yo he pagado Estaba allí Anoche tuvimos que activar La alerta roja Anoche Tuvimos que declarar El estado de sitio Porque hay muchos anormales Que seguramente Conocéis Que ahora vais a ver En un puto vis-a-vis Y les vais a regalar Las pastillitas de jabón De Marsella Para la mayor calidad Para que se agachen bien ¿Correcto? Entiendo Bien Esos fueron los sucesos Ahora ¿Cómo coño Es posible? ¿Qué Horacio? El de la crestita Violetita lina Color Color de anormal Sí Yo te de instrucciones claras De que cambies Los putos neones No lo hagas Y encima dejes El puto coche En un garaje Para que te lo roben Y para que os incriminen Anormales Si yo no estuviera aquí Ahora mismo Estaríais en la puta perpetua Anormales ¿Lo entendéis? Pero no hemos hecho nada Pero no entiendo ¿Perpetua por qué? A ver si era otro coche Pero perpetua ¿Por qué nuestro coche Estaba allí? Todas las personas Impolucradas en el tiroteo De ayer Se han comido la puta perpetua Y ayer Se produjo un fusilamiento ¿Por qué? Primero Obstrucción a la justicia Segundo Atentado Tercero Y muy 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 importante Para que lo tengáis en cuenta Para el futuro Y no te acerques tanto Aparta Aparta Tercero punto Ayer Se produjo una organización Se organizaron De forma armada Y hubo un intento de homicidio A ocho agentes Se hizo un 114 Se dio pardísima ¿Qué hice? Perpetua para todo el mundo Vuestro coche Estaba allí Bueno, pero Pero es que se sabe Que nosotros No estábamos allí ¿Tienes alguna forma De demostrarlo? Bueno, me fui a dormir Directamente Yo no estaba en la ciudad ¿Dónde has dormido? En mi casa ¿Cuál? Me deja las llaves Horacio Bueno, realmente es de Horacio Está al lado de la comisaría Sí ¿El piso patera? Creo que usted también tiene un piso ahí Sí, sí, así se conoce El piso patera Y yo he pasado toda la noche ahí Yo igual Me dolió la cabeza Y usted lo vio Que me dieron un golpe en la cabeza Y me fui a dormir Así que no sé nada Uy ¿Cómo va el tema del parquimetro andante? Pues la verdad es que Yo creo que a lo mejor ¿Cuánto dinero en multa Podemos llevar, Horacio? Creo que 60 o 70 mil Seguro No, no, 60 millones No, no, 60 mil Unos 30 coches Unos 30 coches incautados O sea, 2 mil 30 coches incautados Os estáis equivocando Habéis incautado 60 millones de coches ¿Qué cree? ¿Que le estamos engañando? No, yo llevo el recuento Lo tengo en un blog de anópte Lo tengo todo apuntadito No le estamos engañando Es cierto Ayer nos dieron 5 mil pavos Ayer Bueno, pero eso es un plus Por buen trabajo Que Volkov sabe reconocer No como otros Pues verás Anormal Porque me parece a mí Que tú hay cosas que no entiendes ¿Por qué? Porque eres un pinaco Eres un cono de autopista Así que te lo voy a explicar Cuéntame Esos 5 mil pavos ¿Vale? Cuenta también Que te he dado 15 mil Al principio Luego te he dado 80 mil Y luego te he dado 25 mil Dime ¿Cuánto dinero es en total? Díselo Horacio Díselo bien claro No, díselo no Vas a calcularlo Sácale calculadora Díselo Gustavo Hoy vamos a desarrollar Una euro A ver, espera Sácala tú Tú sabes Gustavo 15 mil 25 mil Y 80 mil Sácala, sácala Vale, si contamos lo de Volkov 120 mil Correcto ¿Tú sabes lo que es eso? Bueno A mí me dio 18 mil ayer Volkov Porque el neón El neón lo pagó la policía Porque reconoce el buen trabajo Sois idiotas Y ese color amarillo Lo ha pagado usted Indirectamente Los dos sois gilipollas Usted ha pagado los neones Por eso no los quise quitar anoche Porque los había pagado usted De su bolsillo Y no creo que le hiciera gracia Perder dinero Vale Tengo entendido Que habéis tenido Que algún que otro percance A Horacio le dispararon Pero Está vivo de milagro Nos han amenazado Por Twitter Hay gente Que no quiere pagar Me intentaron secuestrar Mandamos a un tío A la federal Muy buen trabajo Horacio Acércate Quiero darte un abrazo Cuidado Estoy que me mareo Quiero darte un abrazo Has hecho un trabajo Excepcional Eres el mejor Creo Que me voy a poner De rodillas y todo Anormal Capullo ¿Cuántos cojones Os he dado permiso Para meter a alguien En la puta trena ¿Cuándo? Lo metimos seis meses ¿Seis meses? Seis meses Era un tío peligroso Con una pistola Sí, sí, horrible Nos amenazó de muerte Y se nos fue la mano Escuchad Sí La federal Anormales Que sois unos anormales De taca-taca La federal Es a partir de los veinte meses A los seis meses Se va el calabozo Hostia Te lo dije Horacio Te lo dije Capullo Pero si te lo dije ¿Vale? Te lo dije A que ahora lo entiendes A que sí Ahora sí Ahora sí, ¿no? Capullo Me ha dejado reventado Y se carga la otra puta ventanilla Tío, que no rompan la ventanilla Calvo Qué pesado Pues abre el coche Pues abre el coche Qué pesado Rompiendo la puta ventanilla Tío Dale al botón Dale al botón Que me pongo nervioso Joder Es que no tenemos ventanilla ya Hace calor Eso es bien ¿Le doy un golpe por detrás? Baja del coche Capullo Que me maten Que me maten Para allá Para allá De una puta vez Me debéis 5.000 pavos cada uno ¿Cómo? No, no, no La reparación ¿De qué? ¿Reparación de qué? Y el neón Que ha pagado papi Así que venga Me vais a dar el puto dinero Dáselo Horacio Dáselo tú Yo se lo tengo 100 dólares encima Si eso le sirve Respire, respire Quiero que me escuchéis con mucha atención Sí, adelante Hace dos días Tuvimos que enterrar A dos agentes Y quiero Que vayáis con cautela No quiero más sangre No quiero tener que pegar otra vez una puta bandera Lo entiendo Necesita un abrazo usted Vete a tomar por culo A ver Lo que quiero Es Que vayáis con protección Es que nos toman por el pito del sereno Conway Es normal Os he traído un par de regalos Dos chalecos Bueno Algo es algo Queblar Lo coge Pues gracias Yo pensaba que era el taser Pero igualmente se agradece Llévalo Póntelo Voy Por otra parte Conocéis A Joey Joey ¿Ese no era uno que tenía así el pelo como largo con greñas? Es un puto bombar leía Lo conozco ¿Te acuerdas? Que nos dijeron Si necesita droga o cualquier cosa Habla conmigo ¿El de los porros? No ¿Te acuerdas cuando nos reunimos una vez Con la mafia aquella Que eran unos ridículos? Ah Pues había uno con gorra y melena Que era el que repartía el bacalao en la ciudad Según nos dijeron Ahí está Por cierto Os acordáis de Pablito, ¿no? Como olvidarlo Sé quién le timo Se llama John Jayden Ese es el apodo que le han dado ¿Sabes dónde está Jayden? No Fusilado Pues le vamos a dar una alegría a Emilio Aunque no va a recuperar el dinero Pero la alegría se la lleva Horacio Quiero que hagáis una cosa Dígame Quiero Que vosotros dos Empecéis con Infiltraciones No solo vais a ser parquímetros andantes A día de hoy A ver si lo entendéis anormales Lo que necesito ¿Vale? Es que Cojáis un coche K Y os pongáis A dar multitas Multitas de mierda ¿Vale? Con otro coche No con el puto Audi Si hace falta Os quedáis con este puto coche Y el siguiente coche Y la siguiente Indumentaria Es para no dar el cante Porque vais A encargaros de la infiltración En una organización Necesito Necesito Que dejéis de dar el cante El chaleco Ahora mismo Es para protegeros Para que pongáis multitas Porque no paran Porque no paran de pegaros De tiros Capullos Porque no os hacéis respetar Os voy a dar Un coche oficial Pero En plan Este O en plan Hostias Me encantan las sorpresas Subida al coche Dejamos el audio aquí Ya vámoslo Coño Vamos a comisario Os presento Vuestro nuevo coche Oh mama Este coche Se considera El interceptor Subida Muy bonito ¿Os gustó o no? Mucho Mucho Nos preocupa un poco Donde llevar al detenido Pero Nos gusta mucho Ahí está la cuestión Vosotros lo que hacéis Es muy sencillo Paradas De tráfico Ahora vamos al siguiente nivel Si Estabais multando Correcto Si Aparcar el doble fila Vado y esas mierdas Si Ahora Exceso de velocidad Robo de vehículo Seguimos con los vados Seguimos con la doble fila Seguimos con esas mierdas Si Pero ahora Podéis iniciar persecuciones Pero si no cabe Emilio No cabe Emilio De acuerdo Más aún De acuerdo Persecuciones de verdad Persecuciones con sentido Con un coche Con una sirena Que te haga detenerte Exactamente Y ahí realizáis La parada de tráfico Porque hay gente Que con el Audi este Se pensaba Que los queríamos asaltar Y no me extraña nada Ahora No vamos a llevar en brazos Emilio Te lo juro Lo único que tenéis que decir es Algún problema Habla con el superintendente Algún problema Habla con el superintendente Una pregunta más Y ya le dejamos en paz ¿Qué? Claro Este coche No nos pertenece Con lo cual Si alguien nos lo roba Esto va a ser un marrón ¿No? Si os lo roban Me vais a tener que pagar 120.000 euros No lo quiero entonces Yo creo que Me quedo con el Audi Sí, voy con el Audi Y todavía os lo dejo barato 120.000 Cuando en realidad Vale 250.000 Pero escúcheme Conway Si yo mientras pongo una multa Viene un indeseable Y se lo lleva Claro Es un riesgo Claro Luego usted se va a enfadar mucho Muy bien Vamos a hacer una simulación Porque por lo que veo Los 30 coches Que habéis parado No os ha servido de nada Quiero ver cómo actuáis Perseguidme Uh, cómo corre A ver cómo gira A ver cómo gira Esto es una mierda de coche Se la ha pegado Se la ha pegado Se la ha pegado ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí Ahí delante No, aquí, aquí A tu izquierda Viejo Baja, viejo Detenedme Baja, viejo Baja del vehículo Por favor Manos en alto Manos en alto Manos arriba Contra el vehículo Por favor Contra el vehículo Bueno, contra el capo del vehículo A chuparla Ahora, póngase contra el vehículo Ya estoy contra el vehículo Tranquilo, muñeca ¿Dónde iba usted con tanta prisa? Viejo A mí iba a tirar a tu puta madre ¿Se le habían acabado las pastillas? ¿O qué, viejo? Desespósame, capullo No, no, dígame ¿Dónde iba tan rápido usted? ¡Deseespósame! ¡Que está usted detenido! Gustavo, no me jodas Bien ¿Qué fallos hemos cometido? Unos cuantos Que uno suba conmigo Sube, Horacio Venga Que siempre me toca a mí todo No, te va a tocar huir a ti Te toca a ti Huir a ti ¡Uh! Me cago en la hostia Qué mal elijo siempre Pero si ha reventado el coche Dale caña, coño ¡Baja, baja! ¡Baja el coche! ¡Aaah! Gustavo, anormal Vaya hostia, me lao, ¿eh? ¡Capullo! Me cago en tu puta madre Vaya hostia, me lao, ¿eh? ¡Uh! ¿Cómo me ha dejado el coche? ¿Cómo me ha dejado el coche? Es que el rol mejor no ha podido salir Me encanta Me encanta este juego ¡Mi coche! ¡Aaah! ¡Pero es que está Gustavo aquí, jodido! ¡Deja el coche! Por favor Gustavo ¿Tú has visto cómo Que yo tengo el coche? ¡Aaah! Me cago en tu puta madre Ayúdame a levantarme, Horacio Espera, espera, cuidado Ayúdame, por favor, ayúdame Que me duele la cadera Estoy bien, eh Conway, no se preocupe Ay, Dios mío ¿Estáis bien? Llama a una ambulancia Caballero, ¿qué ha pasado? Ponte una camiseta, por favor Si no tengo Es porque me la han robado, ¿no? Llamad una ambulancia Qué maravilla de juego, de verdad, eh Bueno, a mí se me pide, por favor, eh Gustavo Llamas a una ambulancia, Laura, cojones Gustavo, ¿estás bien o no? Gustavo Yo creo Necesito una ambulancia, en serio Gustavo Sí, sí, sí Ayúdame a levantarme, Horacio, ayúdame A ver, espera Anormal Que me duele la cadera Joder, con la puta cadena, eh Eres una puta vieja Ha dicho cadera Ha dicho cadera, coño, cállate ¿Le ayudo? Superintendente, ¿le puedo ayudar? Mira el coche de policía A ver, ¿cuántos dedos tengo? ¿Cuántos dedos ves? Pues no muchos Cinco ¿Cuántos dedos ves? Cinco ¿Cómo que cinco? Veintitrés A ver, sigue el dedo Mírale la mano, Gustavo A ver, a ver, a ver Gustavo Sí, 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 sí Sí Sí, sí, lo veo, lo veo Me cago en Dios Me cago en Dios, vaya carro Lo veo claro, lo veo claro Muy bien Vale, vale Un poquito más, un poquito más De línea a línea De línea a línea Prueba un salto Prueba, prueba Prueba un salto No, no 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 salte No va a pasar nada, hombre Conway Hasta esta línea, Gustavo De esta línea a la otra línea A ver Ahí, vale, vale Sí No Joder Vale, vale He perdido el equilibrio He perdido el equilibrio He querido forzar la maquinita Intiminaria antes de cuenta Ahora, ahora, ahora Es para que la cadera Uff Siéntelo, siéntelo Tienes que sentirlo Para que no te duela ¿Has visto como lo he dejado el coche al abuelo? Míralo, ahí está agachado, preocupado No sé si lo has escuchado Pero estaba más preocupado Por el coche que por ti, eh Sí, sí Mira, mira, siéntelo, siéntelo Siéntelo, siéntelo Déjate llevar La magia ¿Veis dejando de hacer el gilipollas? Siéntelo, papu Siéntelo Me ha crujido Se está poniendo bien Conway Acérquese Acérquese su cadera Y verás Escúchale 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 la cadera Y verás cómo cruje Me copian A ver Voy a necesitar Un Z en mi 10-20 Han reventado el mío Creo que ya estoy bien, eh Creo que ya me encuentro bastante bien ¿Cuánto cuesta un coche de patrulla? Estándar Más de 5K Sí, Gustavín Me lo vas a pagar Y tú también, Horacio Los dos Os vais a poder amortizarlo bien El cochecito que os he dado Qué putada, eh Dígame Vamos a tener que... 10-8 He perdido el conocimiento ¿Te ha pasado a ti también? Sí, sí A ver, espera Eh, señor agente A ver, no Vamos a tener que 10-8 ¿Señor agente? Sí, que está aquí Que está aquí, ¿no lo ves? ¿No nos oye o qué? Sí, coño Te oye Señor agente ¿Cuánto cuesta un vehículo de esos? Más de 100.000 ¿Por qué lleva falda? Porque es un gilipollas Por eso lleva falda Bueno, ya está No hago más bromas Me encuentro bien, eh A ver, eh... Vamos a hacer un 10-8 Joder, vaya atasco No, no, no La que has liado aquí, eh Sí, vaya atasco Eh, le seguimos Intimente Baja del coche, anda Conduce tú, Horacio Conduce tú Sí, déjame probarlo No lo he probado aún Vamos a ir a... Un robo de vehículo Para ponerlos a prueba Pero reales, ¿no? Real Bien, bien, bien A ver cómo lo hacen Vamos a observar de cerca Venga Contra la puta pared Venga, tira A ver, os explico Hay un capullo Que se dedica A traficar con coches Y cada vez Que hay un capullín Que se quiere unir al gremio ¡Hostia! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¿Qué cojones? Me han dado en el chaleco, eh Se escapa, se escapa, tío Espérate que no se escape Tú, 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 tú Para, para, para Eh, quieto, 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 quieto Hágale, carnal No te muevas, carnal Estás bien cabrón ¿Qué dices? ¿Son tus colegas Los que están disparando o qué? Ah, no sé, pues Empieza a hablar No, no hablo, hueón Cortame la lengua antes Tú no te muevas Tú, yo no te corto nada Pero tú no te muevas Hágale, carnal Venga, vas a hablar, vas a hablar No, no hablaré Yo no tengo nada para esconder ¿Quién era el tío que ha disparado? ¿Quién era el tío que ha disparado? ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uh! 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 ¡No, no, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? No te subas aquí ¡Cara mierda! ¿Pero dónde están? ¡Vente, vente! ¡Y atrás! ¡Vente, vente, vente! ¡Es en nuestro momento! Vale, vale Lo he visto, lo he visto ¡Coño! ¿Horacio? Ay, la madre que me parió Espera, hombro ¡Hombro! ¡Mira, mira, mira! ¡Que el coche! ¡Me van a matar! ¿Eso es un policía? ¿Pero qué ha pasado con todos? Yo me voy... ¿Dónde está Conway? Aguanta Horacio, amigo Aguanta ¡Agente! 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 ¡Joyero, dígame! Que estaba llamando a la ambulancia ¿Ha caído Conway? ¡Coño! Sí, mira Lo está aquí Vale, me llevo Me llevo a Horacio Al hospital ¿Quién coño sois vosotros? Somos ayudantes de Conway Estábamos con él en prácticas Vale, vale ¿Me lo llevo al hospital? ¿A Horacio? Espérate, espérate Déjamelo por aquí Que hemos llamado a una ambulancia Vale, vale, vale Le debe quedar poco, ¿eh? ¿Todo despejado, caballero? Sí, sí, sí Estoy dando una vuelta al perímetro A ver si puedo... Si veo algún cadáver más Para traerlo Parece que no van a venir los médicos, ¿eh? Por eso digo ¿Qué hacemos? Madre mía Vamos a intentar Coger a todos los que podamos Y nos los vamos a llevar al hospital De acuerdo, hecho Tengo a Conway Tengo a Conway Vale, vamos a meterlos en el patrullo Y nos los llevamos echando hostias al hospital Espero que aguanten Estamos ya cerca Sí, ojalá que sí, agente ¿Cómo se llama usted? Me llamo Leonidas, caballero ¿Y usted? Gustavo Encantado, Gustavo Igualmente, Leonidas Trabaja para el super, ¿no? Sí, bueno Estamos en prácticas y tal Nos está enseñando Pero vaya día, ¿eh? Este es el superintendente, doctor ¿Puede hacer algo? Sí, ¿qué le ha ocurrido? Explíqueme ¿Qué ha pasado? Le han disparado Le han disparado Le han disparado, caballero No me diga eso Sí, sí, sí Como lo oye Por favor, sálvele la vida Comisario Estamos en el hospital Tenemos al superintendente Y a un compañero Y otro compañero Trae a otro sujeto No sé quién coño es ¿Pero qué ha pasado? Eh, sí Está Yo qué sé Madre mía Y ahora entra Segismundo Con una rosa y un cadáver ¡Ayuda! Cuidado, cuidado Segismundo Eh, una pipa Por fin una buena noticia Cago en Dios Eh, se está liando en el hospital Procedo a sacar la peña o qué Por favor, agente Porque si no Gustavo Segismundo Que han disparado El superintendente Eh, doctor Doctor ¿Me puedes mover al super Y llevártelo a Eh, por cierto Gustavo Llevártelo a una sala más privada Sí, sí Hablamos en un rato Que vengo de un tiroteo Ay, Dios mío Mira, mira Horacio Mira Horacio Lo dejo en el suelo, ¿eh? Sí, sí Un segundo, vale Voy a poner una camilla ¿Pero qué sois? Los Men in Black Por favor, doctor Ayude a mi amigo ¿Qué ha pasado? Están atendidos Las enfermeras de urgencia, ¿eh? No, no A mí no me ha atendido nadie Me acaba de despertar ahí fuera Que... Que te han disparado, Horacio Te han disparado ¿Pero qué ha pasado? ¿Dónde estábamos? Hemos ido A... El superintendente Nos estaba dando clases De cómo... Ya está aquí Ya está aquí Interceptar A una persona Hostia ¿Qué pasa? ¿Por qué llevo un chalet contigo? El superintendente Le informo Hemos llegado a una zona Que nos había mandado usted Un 10-20 De que había un tiroteo Y hemos llegado Y hemos encontrado A ti Y a un compañero Y a estos que dicen Que trabajan contigo Sí, correcto Y teníamos dos Dos criminales Que a uno Le hemos podido Coger El DNI Y el otro Por urgencia Para venir al hospital Lo hemos dejado Sin coger El DNI ¿Dónde fue? Dos hemos cogido ¿Dónde fue? Y han disparado a los dos En el aeropuerto del norte Usted ha detenido Al que había robado el vehículo Y de repente Han empezado a Disparar Desde los arbustos Y han abatido Al superintendente A Horacio Y a ese compañero Del suelo Tengo el DNI De uno de ellos Sí, creo que ¿Quién es? Están abatidos Están abatidos Para concentrarme Estoy sacando una bala Caballero ¿Qué? ¿Ceres ha detenido o no? No tengo nada Gustavo ¿Tú te acuerdas de algo? No, no hemos podido detenerlo Estaban abatidos también Los dos criminales ¿Has perdido? ¿Llevabas dinero encima? No, dinero no Pero no tengo nada encima Ni teléfonos Ni nada ¿Qué ha pasado? ¿Qué te han matado? Bueno, han matado Te han abatido Te han abatido, Horacio Has intentado hacerte el héroe Y te han abatido ¿Te vengaste por mí? Sí Maté a dos Dame un abrazo Claro ¿Puede? ¿Qué hacemos? Al comisario Joder Vaya día de mierda Conway ¿Qué? ¿A qué edad tiene pensado jubilarse? Me cago en su puta madre Joder ¿Qué coño haces? ¿Qué haces? ¿Qué dices, señor? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces, señor? Normal ¿Te enseño a conducir o qué? Ay, ya se me manda ¡Culo! Mierda, no llego pipa encima ¿Le disparo las ruedas? ¿Llevas la pipa? Por supuesto Vale, bien No dispares todavía Yo te doy instrucciones ¡Ay, ay, ahora! Joder Dispara ¡Hostia! Y me revientan ¡Pero si le he dado a la llanta! ¡Le he dado! Acaba de matar ¿Estás bien? Sí, sí Muy bien Horacio Ricto Venga, un 10-8 Vamos a comisaría Una puta urbanización De mierda Sí, sí No se puede ni girar Por aquí Una madre que me trajo Sí, no No Si nos han resucitado A ver, vaya, informo Estamos en código 1 Y hemos perdido el vehículo Bueno Bueno, repito Eh ¡Me cago en la puta! Suave, suave Superintendente Vamos a ver Esta tía la conozco Se folla el puto vecino Y va con un puto El Roll Royce Suave, suave Tranquilo ¡Suave! Pero ¿Tiene usted las gafas bien Superintendente? Eh Me parece a mí que no Porque Está siendo una masacre Tengo la sensación De que Veo fantasmas aquí Sí, sí Bueno Justo al lado Tiene uno ¿Cómo que al lado? Se llama Horacio Quedo con la hostia Bueno Si nos han resucitado Es porque la administración Cree que Que no hay que rolear eso No lo decido yo eso ¿Pero qué? ¿Qué está haciendo? ¡No! Tenéis suerte ¿Suerte de qué? ¿Y este coche? ¿Superintendente? Mirad ahí ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Aquí ¿Qué? ¿Ese coche? Venid Para vosotros ¡Uh! ¿Pero ¿Uno para cada uno? Haced lo que queráis Os doy dos coches ahora ¿Vale? Pero no tengo las llaves ¿Tú tienes las llaves? ¿Qué putas llaves? A ver Esto es del cuerpo Os los estoy dejando prestado ¿Ok? De acuerdo Limpiad el coche Sí, sí Tiene mugre ¿Qué hacemos? ¿Pillamos un coche? ¿Vámonos a trabajar un poco? ¡Alto caballero! ¡Alto! ¡Alto! Baja del vehículo No me jodas Me acaban de asaltar hace un minuto Ponle las esposas Horacio Voy, voy, voy A ver Dese la vuelta Dese la vuelta Pero ¿Por qué me apuntas con una pistola? Si no te voy a hacer nada, loco He perdido la tusa por tu culpa ¿Tú sabes lo que es eso? ¿He perdido la qué? En Spine RP En la emisora Estaba sonando la tusa Joder Canción de mierda, ¿no? Y acabo de perder la tusa Por detenerte a ti Te voy a meter de cárcel 20 años Pero si la tusa es la peor canción que hay Me has hecho perder la tusa Te voy a meter en cadena perpetua ¡Puerco! ¿Sabes qué? ¿Te escucho? Sí, te escucho, te escucho ¿Qué miro? Pírate de aquí ¿En serio? Para avisar una pregunta ¿Ustedes que son policías o qué? Somos hijos de Papu Buenas, señor mecánico ¿Nos puede pasar, por favor, un trapo? Sí, claro Déjalo ahí Y te paso el trapito en un segundo Muchísimas gracias Pégale un trapito mecánico Y se lo carga al cuerpo policial Nada, los trapitos siempre son gratis No se preocupe Ah, se lo agradezco Ahí lo tiene Joder, pues muchísimas gracias Oiga ¿Cuánto vale cambiarlo de color? El color sería 1500 Vale Y póngale Y póngale Unos neones morados ahí abajo Perfecto Si me dan un segundito Que tengo que avisar a mi jefe Que nos tienen dicho Que cada vez que venga un vehículo policial Los avisemos Perfecto Nos va a matar el superintendente Lo voy a poner amarillo Si puedo Si puedo Lo voy a poner amarillo Con neones Vale, me están diciendo Mis jefes por radio Que no se puede No se puede modificar Ni estética Ni nada Un vehículo policial De acuerdo, de acuerdo Si las órdenes vienen de arriba Que tengamos el servicio Oye, oye No hemos visto a Emilio, ¿no? No, pero te... Yo es que no tengo un móvil No puedo hacer nada Así que... Y tampoco cabe aquí Pero tú tienes un móvil Claro que tengo su móvil Llámalo a ver, pregúntale ¿Y dónde lo meto? ¿Lo llevas en brazos tú? Claro, pero vamos a enseñarle este coche Aunque sea Venga, vale Hola ¿Qué opinas de nuestro nuevo coche? Ah, no mames Que me creí que eran otros Por eso le dije guapos ¡Estás acojonado, eh! ¡Te has hecho caca! Pues sí que me hice caca No mames ¿Qué opinas del coche? Está guapo Por eso le dije lo de guapos Si yo que a saber Que era un hotel Le decía joto Mira, mira, mira Míratelo, míratelo Te has hecho caca In the ass Esto es un depredador El problema es que El problema ¿Lo puedes llevar en brazos, Horacio? Sí, creo que sí Obró el maletero Ah Por cierto, Emilio Ese coche era tuyo ¿Te importa ir en el maletero? Voy en el maletero Espérate Mételo en el maletero A ver, ¿nos escuchas, Emilio, desde el maletero? ¿Qué? Si nos escuchas desde el maletero ¿Nos oyes desde el maletero? Sí Ha todo perfecto ¿Cómo se está en el maletero? Hombre, no es muy amplio Pero está bien ¡Mire, mira el coche aún! ¿Pero y este coche qué pasó? Ese lo he estrellado yo Emilio, cántate la pregalupe Sí, por favor Sácame la verga, Lupe Que la traigo bien parada Que ando bien cachondo Quiero unos normales ¡Ay, cuate! ¿Qué quieres? ¿Seguro? ¿Usted está... ¿O qué es aquí? Vamos a aparcar Porque se va el coche a la verga, creo Aquí, aquí a la izquierda, ¿eh? Aquí a la izquierda A ver si estará el... Míralo Si es que tenemos otro ahí ¿Ese es el mío? Ese es mío, Emilio ¿Lo ves? ¿Este de aquí es suyo? ¿Este de aquí? ¿Ese que está para acá? ¿Es mío, pero...? ¿Por qué tienen dos? ¿Y yo no tengo nada? ¿Qué verga? Pero es que no me gustan Porque solo... Vamos a coger el Audi un rato, ¿no? Sí, sí, sí Llegas un chicle Emilio Se quedó... Se quedó... Se quedó Fatality, ¿eh? Ya estoy, ya estoy... Se quedó Fatality Muchas gracias Pendejos Y cuéntenme, ¿cómo le fue el día? El día bien cachondo Márcame... Horacio, márcame una tienda de ropa lejana Que me quiero cambiar de ropa Coyola de al lado Ahí Vamos allá A ver, baja, Emilio Ya me bajo ¡La puerta! ¡La puerta! Cojala, Emilio ¡La puerta! ¡En el suelo! No cojo una verga ¿Pero qué has hecho con la puerta? Pues si yo no hice nada Me bajé por el otro pinche lado Crack, eh... Bueno, creo que desaparece Pero bueno, venga, vamos A ver, elige ropa Venga, Gustavo Yo me fío de ti hoy Esto es espectacular, ¿eh? Es de nuestros mejores looks, creo yo Vale, yo voy a dejar el coche en el garaje Que me voy a dormir Ah, perfecto Pues... A mí, déjame antes en la tienda de móviles Aunque sea Si no, ahora iré andando Vale Ah, está al lado Está al lado del garaje Déjame en el garaje y voy andando Vale, vale, vale Let's go, putos ¿Cómo? Que yo te acompaño No vale hacer que te den una putita Vale, vale ¡Ala, a la mierda! Voy a comprar... Gua, pero qué guapo voy, ¿eh? Voy guapísimo Voy guapísimo Ala, lo voy a dejar aquí Bueno, amigos Me voy Me lo he pasado muy bien Creo que hoy ha sido un capítulo Muy completo Muy agradable Eh... Me lo he pasado muy bien Es que no hay nada más que decir Nos vemos...